Jorge Otero Jorge Otero, y usted es el dueño del teatro Titito, el hijo del dueño Estamos aquí, próximos Jorge, un comediante En la tarima de Un mitin político de Donald Trump Dijo que Puerto Rico es una isla Flotante de basura ¿Usted cómo toma Ese comentario De este comediante? Mira, yo personalmente entiendo Gracias a Dios que ese muchacho No vino para Puerto Rico y suspendieron todos los eventos Que tenían Porque aquí hay gente que no Son fáciles bregar con ellos Y nosotros no, porque nosotros nos dedicamos a trabajar Y nos levantamos todo día a día A echarle el resto Por echarle hacia adelante ¿Verdad? El país Pero Eso no debería suceder En ningún país Eso es lamentable Yo ayer aterricé de México Y lo bien que nos tratamos Todo el mundo allá Y aquí yo trato de tratarme con todo el mundo Con los americanos Eso no debería pasar en ningún país Y menos en la política La campaña de Trump Ha dicho que eso no representa ¿Verdad? Los valores de ellos Y que ellos quieren a los puertorriqueños Sin embargo no ha habido como una expresión contundente Rechazando esa expresión Lo que pasa es que Tratar de arreglar después que él lo cometió Muchas veces ellos tienen esos formatos ya Y Hablándose de una campaña de Donald Trump O americana De los Estados Unidos Es difícil que eso no haya estado ya Escrito ya Aquí hay una papeleta presidencial Aunque eso no tiene un ¿Verdad? Un resultado real En las elecciones de Estados Unidos ¿Usted cree que ese comentario Pueda afectar Los republicanos Que quieran aquí Votar en esa papeleta presidencial Por el presidente Trump? Pues entendíamos que podíamos votar A Donald Trump Por muchas otras cosas Por No simplemente por USA Sino por lo que está pasando en el mundo Y con ese comentario Nos vamos con la nena ¿Para usted eso fue chiste o un insulto? Mira, eso Es un insulto ¿Para? Saida Liz Marrero Saida, ¿a qué te dedicas? Soy enfermera de profesión Enfermera Obviamente hay Indignación En el pueblo puertorriqueño Por las expresiones De este comediante En la campaña de Trump Que dijo que Puerto Rico Es una isla basura ¿Cómo usted reacciona a eso? Estaba bien molesta Porque Obviamente Puerto Rico Le ha dado mucho A los Estados Unidos Y también de aquí Han salido Personas, ¿verdad? Bien inteligentes Brillantes Celebridades Y un síndrome de cosas Y eso no es así Verdaderamente Que conmigo Ya Yo le iba a dar el voto Pero ya no ¿Esto le iba a votar por Trump? Sí, sí Le iba a dar el voto Pero ya no Porque eso es una falta de respeto De verdad que sí ¿Y qué va a hacer? ¿Va a votar por Kamala Harris? Pues aún no sé A quién le voy a dar el voto Y eso es lo que está pasando Hoy en día Con los jóvenes como nosotros Que después optan Porque nosotros No votemos Por este tipo De falta de respeto Porque no es la primera vez Si Trump Se disculpa ¿Usted lo consideraría? Es que Él es una persona Inteligente y brillante Ambos Porque los dos son adultos Así es que yo entiendo Que es una falta de respeto Y eso son cosas Que no pueden volver atrás ¿Y en el plebiscito De la estadidad Estaría votando por estadidad? Pues aún no lo sé Verdaderamente no lo sé No sé qué voy a hacer todavía ¿Pero usted ¿Fue un chiste o un insulto? Fue un insulto Eso no fue un chiste Es que con la nacionalidad Y el patriarquismo De cada persona Eso no se juega Eso son cosas Como la religión Que son respetables Así es que no Fue un insulto Nomar Peña Nomar Un comediante Se subió en la tarima Del mitin de Donald Trump A decir que Puerto Rico Es una isla basura ¿Eso para ti Como puertorriqueño Es un insulto O un chiste? Bueno para mí como puertorriqueño Eso es un insulto Eso sí Eso no es tolerable No es tolerable Y menos en una tarima En un mitin ¿Qué le parece Que la campaña Pues aunque se desligó Del tema Pues la verdad es que Lo propiciaron Al darle foro Sabiendo que hace Ese tipo de chiste Bueno Desligarse del tema No hay foro Porque ya tú Ya tú lo llevaste Allí Tú sabías Que él venía Con ese endoso En las elecciones locales Va a haber una papeleta Simbólica Para votar Por Kamala Harris O por Donald Trump ¿Usted cree que eso Le va a hacer daño A Trump Y vaya a recibir Menos votos Por este chiste racista? Bueno esa papeleta Eso es simbólico Eso Para ver Para demostrar A los Estados Unidos Que nosotros Podemos decidir Unas elecciones Cuando no es así Nosotros somos Una islita pequeñita Al lado de De un estado En los Estados Unidos ¿No va a votar En esa papeleta? No en esa papeleta No voy a votar Porque es una papeleta Simbólica Para aquello Yo voy a votar En algo simbólico Sonia Este comediante En el meeting De Trump Dijo que Puerto Rico Era una isla basura ¿Para usted Eso es un insulto O un chiste? No eso es un insulto Porque él es el Que es basura Es él Él es un basura Porque no se atrevió A decir una cosa Como esa Nosotros los puertorriqueños Y usted En estas elecciones Hay una papeleta Relacionada Con Donald Trump Y Kamala Harris Aunque es un voto Que no cuenta Kamala Harris Kamala Harris Un meeting de Trump Dijo que Puerto Rico Es una isla basura Eso ha creado indignación ¿Usted cree que eso Es un insulto O eso es un chiste? Bueno No conozco al tipo Pero sí vi ayer Que él se dedica A unos podcasts Y chistes de Racismo Un montón de cosas Pero nada Como te digo El tipo Como te digo Si vamos a hablar De basura Pues lo que está pasando A la política En Estados Unidos Un presidente Que está con 31 cargos De corrupción Y sigue de esto Pues yo entiendo Que la verdadera basura Es Estados Unidos Si vamos a poner De basura a basura Pero yo no voy a estar Aquí hay una papeleta Presidencial Donde se puede votar Por Trump O por Kamala Harris Si usted fuera a votar ¿Votaría por Trump? Negativo Negativo O sea por Kamala Harris Pero lamentablemente No podemos votar Por presidente Estamos entrando Aquí en Puerto Rico Pero la verdad Que lamentablemente El chistecito del tipo